Si hemos participado ayer los representantes del bloque del Frente Civil y Social en la Comisión de Hacienda ha sido porque nos enteramos por comentarios de esta reunión que se estaba llevando a cabo en virtud de que el Presidente de la Comisión nunca nos convocó para recibir a los delegados gremiales de la Justicia. Y más allá de esto, creo que hemos podido recepcionar en el ámbito informal que se estaba desarrollando las inquietudes y la preocupación elevada por los representantes gremiales, como les decía, en virtud del recorte que dispuso los representantes del Gobierno en la Cámara de Diputados. Y una situación muy particular se dio porque desde el Poder Ejecutivo Provincial en su momento se remitió tal cual había propuesto la Corte, el presupuesto, a la legislatura para que se analice y nosotros, porque no tuvimos prácticamente participación en el análisis del presupuesto en virtud que, como ya lo denunciamos públicamente, se hizo en 24 horas una situación inédita y escandalosa casi en la Cámara de Diputados por parte de los diputados del Frente para la Victoria en analizar y aprobar un presupuesto provincial en 24 horas y sacar un despacho. Y entre esas improligidades, que seguramente seguirán surgiendo más adelante, nos damos con la desagradable noticia de este recorte que es absolutamente inconstitucional.